Hola también, buenas tardes, venimos con un nuevo video más para todos ustedes, espero que se encuentren bien Pues ahorita como le di al principio en el video anterior, pues me siento muy contento, muy feliz, de verdad No me lo esperaba, pues gracias a Dios y gracias a YouTube por darme la oportunidad de crecer en esta plataforma Espero que con el apoyo de ustedes podamos crecer y ser una gran familia en esta plataforma de YouTube Si bien ustedes este canal no será posible, espero que ustedes puedan compartir estos videos con sus amigos, con su familia, con su hermano, con quien sea Y también pueden compartirlo en las redes sociales para que podamos crecer en este canal Bueno, a lo que venimos, pues como les vuelvo a decir, pues Emilio Corea está muy enfadado Pues que piensa que Nayib Bukele se quiere robar 5 millones de dólares Pues porque él quiere, para ver si se lo aprueba la Asamblea Legislativa para comprar uniforme a la PNC y a la Fuerza Armada Para que ellos tengan un buen equipo y poder seguir con esos nuevos uniformes Porque hay policías y de la Fuerza Armada que usan los mismos uniformes dos días, tres días Y entonces Emilio Corea está enfadado porque piensa que Nayib Bukele se quiere robar los 5 millones de dólares Como el pueblo salvadoreño ya sabe que no, que Nayib Bukele lo que quiere es invertir en la PNC y en la Fuerza Armada Para tener, para que proteger a la ciudadanía salvadoreña Y también invertir en el Salvador, como ustedes ya bien saben, como lo ha hecho en estas últimas semanas que han pasado Ha hecho mucho por el país, la medicina y todo Pues creo que vamos por un buen camino con el presidente Nayib Bukele Vamos a ver qué dicen Nayib Bukele por cada diputado en la Asamblea que está allí En el mejor de los casos, cada diputado le cuesta al pueblo salvadoreño 22.500 dólares mensuales Mensual Sueldo base, 4.000 dólares que ellos ganan Asesores, 15.000 dólares Gato de representación, 1.000 dólares Transporte y comunicación, 1.000 dólares Seguridad 1.500 dólares Gasto de corrupción no se sabe Total es 1.500 dólares Como ustedes bien saben Creo que esos 22.500 dólares No le alcanza a Emilio Corea Y piensa que Nayib Bukele se quiere robar esos 5 millones Porque ellos lo necesitan para seguir gastando ese dinero con los diputados Como todo el pueblo salvadoreño sabe Así que vamos a ver qué es lo que dice Emilio Corea Para que les voy a dejar un pedacito de video Para que ustedes juzguen por su misma cuenta Y para que ustedes vean Y así en el 2021 Tenemos que barrer con todos esos diputados Y sacar a toditos del FMLN y de la arena Y no dejar a ni uno Y dejar a otras personas que quieren que el país sea un país Para seguir mejorando y tener una mejor calidad de vida Vamos a ver qué es lo que dice Emilio Corea Vamos a ver, vamos a ver dónde está el video Ah, perdón, perdón Aquí está Bueno, aquí en este, aquí dice Nayib Bukele le deja bien claro A Emilio Corea Vote como le dé la gana Diputado Emilio Corea La PNC y la Fuerza Armada Tendrá el equipo que necesita De eso me encargo yo Usted tendrá lo que merece De eso se encargará el pueblo salvadoreño Y está clarito pues Vamos a ver qué dice Emilio Corea A ver, yo para comenzar tengo que reconocer que me equivoqué Lo dije aquí en este programa Creo que se lo dije como 15 días antes Tres semanas No va a volver hasta después de las elecciones Porque dijo que no creía volver antes ¿Recuerdas? No, sí, por el tema de la rotación de invitados A ver, tengo que reconocer que me equivoqué En el tema Yo lo que sí me acuerdo que dije aquí en este espacio Era que nuestro adversario a vencer era Nayib Bukele Era el candidato de gana Yo daba por descontado el FMLN ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la población habló Simple y sencillamente Y como yo publiqué en un tuit Me tocó tragarme las palabras ¡Déjame! ¡Papi! Gracias.